¡Esto es desesperante! ¡Parece un horno! ¡Un helado de los helados! ¡Largo de aquí! ¡En este camión no hay helados! ¡No es cierto! ¡Hay toneladas de helados allá adentro! ¡En helado! ¡De camión no está a la venta! ¡Es contra la ley que les vende helados a la mitad del tráfico! ¡Está loco! ¡Puede ganar dinero y satisfacer a los niños! ¡No tiene sentido! ¡Usted es un malvado! ¡Un hombre malvado! ¡Si no están dispuestos a discutirlo en calma! ¡Es un maldito! ¡Oye, no puedes hacer nada! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Oye! ¡No te parás, mi don niño! ¡Ay, suéltame, gordo! ¿Qué crees que haces? ¡Solo paseaba! ¿Qué hará yo a su ser? ¡Este niño intentaba abrir su camión! ¡Yo solo quiero un helado! ¡No tienes derecho a helado! ¡Usted no merece ser el señor de los helados! ¡Oye! ¡Vuelve acá, vago asqueroso! ¡Eso te enseñará a no jugar conmigo! ¡Yo era cirujano en mi país! Fue un placer trabajar contigo, Kyle. ¡Buenos movimientos, Erin! ¿Y su parte, señor Wells? Ese hombre no nos dejó otra elección.